Miren hoy les traigo amigos un video corto mostrándole algunos cactus Aquí con la lluvia Estos pues no se mojan, los tengo protegidos con el invernadero que hicimos Y bueno aquí están los peyotes, este está bien gordito Súper gordito y bien duro, de que lo regué hace unos días y vean hasta se salió del nivel que estaba plantado Pero ahí está, todos están gorditos porque están hidratados, los regué hace poco Ahí están vean Acá tengo otros Miren estos están aquí en plena lluvia para que se mojen Y aprovechen pues el agua de lluvia Acá está Echeveria que está pues Igual en plena lluvia Y acá tengo otros resguardados así muy Muy bien resguardados de la lluvia entonces no les causa ningún daño Así muy breve les comparto Ah estos de acá Miren estos de acá también son mis cactus que tengo aquí expuestos al sol directo De la lluvia Aquí está un peyote Y unos cactus globulares Cactus globulares perdón Una platiacanthus Un ferocactus herrerae Este es un Ferocactus glauces Una bolsa con esquejes de coronas Y este es un Ferocactus pero no me acuerdo cual era Creo que es Ferocactus latispinos Y una mamilaria Que tengo aquí también que me regalaron Que es mamilaria Ay no me acuerdo mamilaria Ya mamilaria descripción Aquí tengo algunos rosales Bueno son de mi mamá Una corona de cristo que injertamos La vainilla Más cactus Una lavanda Pues bueno Está ahorita la lluvia y pues aprovechar para hacerles Un video así Cortito Aquí mojándome pero pues Con la lluvia Las flores de algunas coronas de cristo Bueno Me despido amigos